Daniel Stingo se hace el weón y no lo digo precisamente porque haya sido sorprendido mintiendo sistemáticamente, lo digo por una wea más perversa todavía, porque este weón es malo, es perverso, lo digo y me refiero a su profesión, porque este weón es abogado, cierto, por eso lo digo, ahí es donde está el meollo del asunto. Recuerda que el problema de la izquierda no es intelectual, es moral, viene de acá adentro, entonces este weón al ser abogado todo este tiempo lo que ha hecho, por eso siempre lo atrapamos en sus mentiras, porque manipula las leyes, le da la interpretación que a él se le da la gana y se la vende a los sacos weas que le compran el cuento. Eso es lo que lo hace peligroso, no que mienta sistemáticamente, sino que el weón sabiendo hace la wea porque es malo el concha de su madre. Además de eso tenemos dos cosas más que considerar, bueno la izquierda son los tontos útiles que eso ya lo sabemos y la derecha que se acobardó, hoy día la derecha no sirve para nada, para ni una wea, no sirve para nada. Entonces este weón, fíjate en los programas, en las entrevistas, cada vez que lo increpan, ¿qué es lo que hace? Pone esa risita burlesca, les tira una, los de derecha pican el anzuelo, así como ha hecho José Antonio Kast también, que se agüe o no, no sé qué le pasó a ese concha de su madre también. Entonces esa es la otra wea que está pasando. Pero a este no hay que perderle las pisadas, porque ya se dan cuenta, esta wea que yo estoy diciendo no lo dice nadie más, este weón es malo, sabe de leyes, manipula las leyes, le da la interpretación que quiere y corrompe a las personas. Y lo hace consciente el weón, lo hace consciente, corrompe a las personas. Cuando uno sabe algo, cuando uno tiene información, cuando uno tiene un conocimiento y lo manipula para vender una mentira, eso es perverso weón, eso es perverso. Así que lo saco wea, por favor déjense decir que este concha de su madre no entiende, que no entiende razones, que es un idiota, que es un estúpido, porque este weón lo hace porque es malo el weón. Igual que todos los de izquierda, manipulan las cosas, venden mentira y solamente los weones que no se informan son los que caen en esa trampa. Así que recuerda siempre, estos les encanta hacerse los weones, pero voy a hablar de eso en otro video. Les encanta hacerse los weones, les encanta quedar como estúpidos. Mienten sistemáticamente, todo el tiempo venden el engaño, son manipuladores, son perversos y eso tienes que tenerlo claro. Claro, porque basta ya de sinvergüenzura de que nos sigan viendo la cara weón. Ya, así que por favor despierten, patriotas, a ustedes les hablo. Un fuerte abrazo a todos. Chau, chau. 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 Chau.